Estudio 11 Live Sessions ¿Qué te trae por acá Divie? A ver cuéntanos Pues me dijeron que iba a ver morritas Vengo a tratar de aleitarlos con unas rolitas Es todo Divie, a ver cuéntanos rápidamente varias cosas Primero que nada my friend, por ahí escuché que te decían otro nombre Ahorita te conozco como Sergio Villanueva ¿verdad? Pero antes tenías, no sé, por ahí escuché un boo o algo así A ver cuéntanos qué onda Sí, hace varios años mi nombre era, bueno mi apodo era DJ Who Como Who y estuve metido en un proyecto de hip hop por varios años Hicimos dos discos y todo así Y cuando cambié el estilo musical pues DJ Who ya no quedaba con el hip hop Y entonces me cambié mi nombre, Sergio Villanueva Esa fue la razón, básicamente ¿no? Ok, entonces antes estabas en un grupo de hip hop, eso no me lo sabía Y posteriormente te metiste esto en la producción ¿no? Sí, empecé haciendo remixes y trabajando con Andrés ya sabes Y hace tres años estoy en un proyecto original Que apenas estamos empezando a sacar a la luz Este, el proyecto se llama RVNV R-V-N-V Que es rojo Jaime rojo Y Villanueva Jaimito ¿Qué tal? Gracias, ¿cómo están? Saludos A todas las cámaras Ok, entonces ellos dos son el grupo RVNV Ah no Este, R-V-N-V Ok Pratícanos, a ver, ¿qué viene ahorita? Yo sé que sacaron un sencillo Pues recientemente, de hecho hace una semana más o menos Sacamos el primer sencillo Ya este, ahorita andamos esperando ya el video Aproximadamente como unas dos semanas creo, si no me equivoco Y este, pues escuchenlo Tienen que escucharlo ahí en RVNV Facebook, Instagram, Twitter, Soundcloud Pueden ver ahí Ok, a ver, pero ese grupo, nada más son ustedes dos ¿Quién más es? Sí, el proyecto musical es RVNV Nosotros dos estamos produciendo la música El disco que acabamos de sacar tiene colaboraciones con vocalistas Vocalista del sencillo que sacamos ahorita es Pokerman Que yo me imagino varios aquí en Tijuana ya saben quién es Si no se pueden meter a su Facebook es Pokerman Así, y sale Pokémon Official creo que es, ¿verdad? Sí, Pokémon Pokémon Music Pokémon Music Y está una amiga de aquí mismo de Tijuana que se llama Hyra H-Y-R-A Hyra Y el sencillo se llama Take My Hand Y ahorita está en YouTube y en Soundcloud Y cuando salga el video vamos a subirlo a Spotify, a iTunes Y viene con unos remixes de Andrés Invitamos a Rob Sintek Invitamos a Ramón River Y a un amigo de, bueno se llama Noise Kid Pero ahorita no me acuerdo su nombre Este, con el que lo va a sacar Pero es un amigo que también se va a poner ahí No, pues qué bueno, qué bueno que hay talento aquí en La Baja Mucha gente creo que ya está dándose cuenta Que toda La Baja, bueno en todo el país de hecho Todo el país hay talento Pero pues digo aquí te tenemos a ti En Ensenada, vienes de Ensenada Nosotros estamos aquí en Tijuana Este proyecto, digo yo ya he escuchado varias cosas que han hecho Que todavía no se ven a la luz Me parece muy bueno, creo que tiene mucho futuro Les deseo toda la suerte a los dos como grupo Independientemente también Y yo creo que va a tener mucho éxito la verdad Esperemos que la gente Sea el agrado de la gente Y que pues apoye Como digo, yo sé que los han apoyado Y yo sé que va a dar mucho apoyo Sí, esperemos que sí De hecho en el set que voy a tocar ahorita Hice un remix de esa canción Se llama Take My Hand Y más o menos Como en una hora después de estar tocando Más o menos la voy a soltar Hecho para que estén pendientes Entonces, ok, pues bueno Esto por la parte de como grupo Así se llaman Ahora tú como DJ Cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes tocando? Pues tocando tengo desde los 13 años Residente en un antro Tengo 11 años en Ensenada Soy de aquí de Tijuana Pero me fui en el 2000 allá Y tengo 11 años trabajando ahí Y tengo como unos 9 años produciendo Más o menos Ok, señorón Ahora, sé que digo Estás tocando Has tocado en diferentes partes Muy importantes de discotecas Sé que estás tocando En una de las más Pues por decir algo Las más sonadas Las mejores discotecas Aquí de la baja No voy a decir nombres Para no meter el gol Pero ya todo mundo sabe Me da gusto Yo por mi parte Pues ya saben que tienen el apoyo Aquí en el estudio Y pues adelante, señorón Si no quieres argumentar algo más Empezamos para que Escuchemos lo que traes Sí, le damos Ahí les voy a inventar un género Que me está gustando bastante Se llama Brazilian Bass Venga, DBJ Venga, DBJ Soy el fuego que... ¡Suscríbete al canal! 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 Record, record, record I really like it when I I first play this record Record, record Record, this record Record, record I really like it when I play this record I really like it when I play this record I really like it when I play this record I really like it when I play this record Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.